Animate presenta Quiero ir a Subway con los Angry Birds Voy a llamarles para que vengan conmigo Hola Angry Birds, quieren venir conmigo a Subway Ya venimos Nick Y vamos a Subway comer contigo Bajets de jamón y picosas Y yo voy a Subway a robar los huevitos de los Angry Birds Y trajimos música Para llevarlo en el Subway Bien, vamos por un Bajet de Bartikio Hola, serían unos Bajets para yo y para los Angry Birds por favor Yum 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 yum, que rico Bajet de Subway Yum yum yum, que rico Bajet de Subway Nick, fuiste a Subway con los Angry Birds y ni vamonos a casa Nooo, ya no está con nosotros Nick Estás castigado por 48, 28, 38 días Por ir a Subway con los Angry Birds y vete a tu cuarto Ir a Subway con los Angry Birds ¿Vale a Subway con 그러면 que este fuera zrobić